Y es que estamos preparados para afrontar un sismo en Lima, Fátima. Bueno, vamos a conversar con el ingeniero César Torres, el expresidente del capítulo de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros del Perú y del Consejo Departamental de Lima. Bienvenido, César. Y realmente un tema que cuando nos acercamos al 31 de mayo recién empezamos a preocuparnos y nos da un poco de temor pasar una situación así. Pero estamos preparados. Bienvenido. Gracias. Muy buenos días, Fátima, Christopher. Gracias por el espacio que me dan para poder hablar justo de este tema que es, como bien mencionas, bastante importante y sobre todo preocupante para nuestra sociedad. Definitivamente Lima y el Perú es un país altamente sísmico debido a que estamos localizados en el llamado cinturón de fuego que es la zona sísmica con mayor demanda a nivel mundial. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si nosotros vamos abriendo, abriendo, abriendo las capas, las capas, las capas, ¿qué es lo que vemos? A ver, les explico. El tectonismo, digamos, en el mundo está compuesto por placas. ¿Qué quiere decir? Que son... La tierra, digamos, se subdivide en placas en la cual estas placas cuando entran en fricción liberan energía. El Perú está ubicado frente a la placa de Nazca y a la placa sudamericana que por un efecto de subducción friccionan ambas placas y liberan energía. ¿Cuál es la alarma que tenemos actualmente? Que ya hace más de 275 años que no se genera un terremoto de gran magnitud de 8.8 grados de magnitud y ese es el riesgo en el cual estamos expuestos. Ese es lo que se le llama el silencio sismo. O sea, Lima no ha tenido un terremoto de gran magnitud desde ya hace muchos años. Hay un terremoto en el año 1746, luego en el terremoto de 1974 también se liberó energía, pero a partir de esos años no tenemos un sismo de esa magnitud. Y justo para hablar un poquito de los terremotos que hemos vivido aquí en Lima, en Perú, vamos a ver el siguiente video. Perú es uno de los países ubicados en el cinturón de fuego del Pacífico, el cual se caracteriza por ser uno de los puntos del planeta con mayor actividad sísmica. El 31 de mayo de 1970, un movimiento telúrico azotó la región de Ancash con una magnitud de 7.9 en la escala de Richa, lo que produjo un enorme desprendimiento del nevado de Huascarán, que sepultó la localidad de Yungay y que dejó un saldo de 70.000 fallecidos. 23 de junio de 2001, un terremoto sacudió Arequipa con una magnitud de 8.4, a 82 kilómetros de la localidad de Ocoña. Su duración fue de 120 segundos, dejó 102 muertos y más de 21.000 damnificados. 15 de agosto de 2007, el oeste de Piscoñica fue golpeado por uno de los terremotos más violentos de 7.9 grados que dejó 597 muertes. 26 de mayo de 2019, al suroeste de Lagunas, en Alto Amazonas, se registró un sismo que alcanzó los 8 grados, tuvo una duración de 127 segundos y dejó más de 2.500 familias damnificadas. Frente a este panorama, es importante estar preparados en familia y en comunidad. Recuerda que la elaboración de un plan de emergencia y la participación en simulacros son claves para estar preparados ante un eventual sismo. El hecho de pensar que un terremoto puede azotar nuestro país nuevamente, ya da miedo, pero qué tan preparados estaremos para asumirlo. Esa es la problemática. Y claro, siempre estamos viendo que tenemos situaciones de mucha vulnerabilidad con el tema de las construcciones indebidas, pero hablando de la clase media en general, de los distritos que tiene cada ciudad, en el caso de Lima, siendo un epicentro en el mar cercano, ¿cómo ves la situación? ¿Cómo estaríamos? ¿Vamos bien? ¿Estamos preparados? ¿Hay que hacer cosas? Sí, bien. Ahí hay que, en Lima, Lima Metropolitana, se divide en la periferia, que es la zona donde están las casas ubicadas en las laderas de los cerros, digamos que ahí la vulnerabilidad es alta por el peligro de que ante la ocurrencia de un evento de gran magnitud sísmico, pueden haber problemas de deslizamiento, caída de rocas, activación de quebradas, que definitivamente eso afectaría a la población que está ubicada en las zonas cercanas a los cerros. Luego tenemos las zonas de Villa El Salvador, por ejemplo, donde también son, donde ahí la construcción informal, que también se ha generado en esa zona, también genera un impacto mayor. Ahí tenemos también el problema de los suelos. La calidad del suelo también es un factor importante para que el daño producto del sismo se pueda ver en las edificaciones. Por ejemplo, en el caso de Villa El Salvador, tenemos suelos arenosos, que son suelos sueltos. Entonces, cuando ocurre el sismo, las ondas sísmicas van a amplificarse mucho más sobre las estructuras y esto sí va a generar un mayor daño. Ese es en el caso de Villa El Salvador. En el caso ya de los distritos, como comentas, de Miraflores, San Isidro, ahí ya, por ejemplo, el efecto de la informalidad no es tanto, porque estamos hablando de edificaciones no construidas ya con procedimientos constructivos adecuados, respectando las normas sísmicas, donde ahí ya lo que se tiene que controlar es más que todo el pánico de las personas ante la ocurrencia de un evento sísmico y que las personas puedan evacuar. Tal vez en las zonas de clase media-alta esté un poco más preparada la población para poder, digamos, ante la ocurrencia de un evento sísmico, pero sin embargo, también se tiene que seguir enseñando qué cosa es lo que tiene que hacer la población. Que lo primero es, digamos, controlar el pánico, que es lo que uno siente cuando ocurre un evento sísmico. Claro, y también el tema del tsunami, ¿no? En el Callao, en el mercado, está ahí una cruz, que es donde se salió el mar en este sismo de 1746, ¿no? Así es. ¿Qué pasaría con estas zonas de, por ejemplo, La Punta, todos los distritos del Callao, la zona de Ventanilla? Bien, como ya... Con un tsunami, ¿no? Como ya ocurrió en sismos o en grandes terremotos aquí en Lima, el efecto, la amenaza del tsunami, digamos, es latente. El tsunami, digamos, que es una masa de agua que se mueve del interior del mar y se desplaza hacia la costa. Entonces, genera un impacto sobre la ciudad. En el caso del Callao y La Punta, digamos, que son zonas altamente vulnerables al tsunami. Pero, en ese sentido, lo que puedo manifestar es que ya se han hecho estudios, hay investigaciones que han hecho diferentes universidades, como la Universidad Nacional de Ingeniería, a través del Sismit, ¿no? Donde también ya han creado mapas de inundación. Es decir, que ya se sabe por dónde es que ante la ocurrencia de un tsunami pueda inundarse, digamos, el Callao. Ahora, lo que se tiene que trabajar ya con esa información es crear ya actividades preventivas y que las rutas de evacuación también de esas zonas ya sean claramente identificadas. Y se tienen los puntos donde podría ser el epicentro. O sea, yo sé que estamos dentro del cinturón de fuego, pero hablaste hace un momento que nosotros estamos frente a las placas de Nazca. Entonces, ¿se podría saber cuáles son los puntos en los que podría suceder un epicentro de magnitud 8 o 9 grados? Exactamente el punto no, pero de que va a ocurrir frente a la costa, digamos, en la zona de placas, exactamente en el punto, el epicentro, digamos, que científicamente no es posible. Ahora, César, ¿qué hacemos con el tema del pánico? Si imaginemos que Dios no lo quiere, en este momento empezamos con un sismo de esa magnitud, yo lo primero que voy a pensar es en mis hijos que están en el colegio. Entonces, lo primero que voy a querer hacer es, ok, cálmense todos tranquilos y apenas se va la señal, yo voy a salir a agarrar el carro e ir a buscarlos. Pero así como yo, me imagino que todos los padres estarán pensando eso y eso origina caos. Así es. Y en el mismo colegio, esos maestros estarán pensando en sus hijos. ¿Cómo nos organizamos y cuáles son esos consejos para evitar justamente situaciones de riesgo que generen el caos por el pánico que uno siente? Sí, ahí también se tiene que trabajar a nivel de las autoridades, a nivel de las autoridades locales, para que, digamos, ya implementen, digamos, algunos pueden hacer mediante talleres, de informar qué hacer en este caso ante la ocurrencia de un sismo. Por ejemplo, desde el Colegio de Ingenieros, el Colegio Profesional del cual nosotros somos parte, también creamos, digamos, una especie de recomendaciones del tío primero de no salir, como se dice, corriendo, por decir así, sino ubicarse, por ejemplo, en zonas seguras. En las edificaciones que han sido construidas, siguiendo las normas técnicas, uno puede identificar zonas seguras. Por ejemplo, los edificios tienen zonas de placas o zonas donde las columnas han sido reforzadas o han sido diseñadas para soportar un sismo de gran magnitud. Entonces, en lugar de salir corriendo o crear un caos, lo mejor sería ubicarse en esta zona segura. Claro, pero no dices, me cae todo encima y me quedo adentro. Así es. ¿Eso puede pasar? Bueno, en el caso de los edificios, que han sido diseñados y construidos respetando las normas sísmicas, lo que se prevé es que el edificio no colapse. Es decir, que ha sido diseñado para que pueda soportar el evento sísmico, pero que el edificio no colapse y que las personas que estén dentro de la edificación permanezcan seguras. Una vez que ocurra el evento sísmico, las personas puedan salir de manera ordenada. Para eso también hay que hacer simulacros. Eso es importante, hacer los simulacros para que la gente se prepare en el momento en que pueda ocurrir un evento sísmico. ¿Y en la casa? ¿Tú sabes qué hacer si es de día o de noche? Justo iba a mencionar eso. En todas las casas tenemos puntos en los cuales tenemos que hacer el reconocimiento para saber en dónde nos podemos parar. Por ejemplo, si vives en un edificio, la zona más segura del edificio siempre va a ser la caja del ascensor. Ponerte en la parte donde está la puerta del ascensor es lo más seguro del edificio. Entonces, y este tipo de cosas uno las puede saber. O sea, uno puede meterse en internet y ahí te van a ver algunos puntos donde te pueden indicar. Y también puedes ir a tu municipio, esto lo vi en tres municipios, donde puedes solicitar que vaya un profesional a tu casa para que te diga, mira, tu casa es segura, no es segura, es segura aquí, allá o acá. Entonces, es un poco también de, como sociedad, contribuir con todas estas alertas que ya tenemos. No esperemos que las autoridades vengan, nos toquen la puerta y nos digan, mira, tienes que hacer esto, toma tu mochila. No, o sea, es también nosotros mismos buscar las soluciones porque puede suceder en cualquier momento, en la madrugada, en la mañana, en la tarde, en la noche. Entonces... Y tener un protocolo de acción, si tenemos una persona enferma, si tenemos un recién nacido, si estamos... Porque no es lo mismo un sismo de gran magnitud en la noche, en la madrugada, todos en casa, que cuando cada uno está realizando sus labores. Entonces, quién va, quién llama, no llamar por teléfono, mandar mensaje de texto, quién recoge a los chicos, quién ve al adulto mayor, quién se... O sea, eso a veces no lo hacemos realmente, César, y ahí tenemos grandes riesgos luego con la familia, ¿no? Sí, y algo que puedo agregar también que pueden contribuir a través de las universidades. Por ejemplo, nosotros también como colegio profesional nos vinculamos mucho con las universidades, ¿no? Que también en las universidades, a los alumnos de los últimos ciclos de las carreras de ingeniería civil, ellos también pueden apoyar en hacer estas actividades, que son actividades sociales. Nosotros los ingenieros civiles somos formados desde un aspecto técnico, ¿no? Conocemos la técnica del diseño, de la construcción, para que las edificaciones puedan resistir un sismo. Pero ese conocimiento también lo podemos trasladar hacia la población y también con los mismos estudiantes, ¿no? Que pueden hacer estos talleres en las zonas vulnerables. Es muy interesante, voluntariado. Así es, y eso se hace, ¿no? La Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Ricardo Palma, la Universidad Católica, hace proyectos también que integran a los estudiantes con la sociedad y ahí se crean también estas recomendaciones. Yo creo que ahí también tenemos un trabajo bastante fuerte que hacer con las universidades. Sin duda, eso, el tema, por ejemplo, de los simulacros, que muchas personas no toman en cuenta el tema de los simulacros, no le prestan atención a todo lo que se tiene que hacer y es ahí, es en ese preciso momento donde tenemos que ensayar todo lo que deberíamos de hacer y todo lo que podríamos hacer en caso se dé un terremoto o un sismo muy fuerte. Algo que también quisiera mencionar, ¿no? Y dar a conocer también a todo el público que lo sigue es que también en el Colegio de Ingenieros hemos desarrollado también ciertas herramientas justamente para poder ver la vulnerabilidad de las edificaciones. Nosotros a través del capítulo de Ingeniería Civil en colaboración también con la Comisión de Gestión de Riesgos el CIDAL y el Consejo Departamental de Lima hemos creado una plataforma que es una plataforma de vulnerabilidad que es de acceso libre. Está en la web. ¿Y de qué trata? Es que, por ejemplo, los estudiantes o los municipios pueden usar esta herramienta y pueden ir verificando desde la característica del suelo, el tipo de construcción, los materiales, hacer una especie de encuesta y poder ver ahí si la edificación es vulnerable o no es vulnerable. ¿Ingresando a la página web del Colegio de Ingenieros del Perú? En la página del Consejo Departamental de Lima ahí pueden encontrar la información. Muchísimas gracias por tu visita. Hay que estar prevenidos. Ya sabemos que se viene un terremoto así que no esperemos que nos agarre en cualquier momento desprevenidos. Fátima, se nos acabó el programa. Nos tenemos que ir pero nos reencontramos como siempre mañana 11 en punto.